Importantes avances en los trabajos del aeródromo de San Antonio. Así lo dieron a conocer el Ceremi de Obras Públicas, quien junto al director de aeropuertos realizó una visita para verificar en terreno lo realizado. También lo acompañó el alcalde de la comuna. Francisco Durán señaló que se espera entrar luego a realizar los trabajos que tienen que ver con el asfalto de la pista. Vinimos a visitar el avance de obra ya del aeródromo de Linares. Ya estamos en el 16%, nos estamos empinando en las obras de movimiento de tierra, limpieza, despeje del recinto. Ustedes pueden ver que hay maquinaria en todos los puntos del predio trabajando. Esperamos culminar ya con el movimiento de tierra dentro de esta semana, que es lo que podría generar algún tipo mayor de inconveniente también a la comunidad, a los vecinos, para luego ya entrar de lleno en lo que son las labores que tienen que ver con el asfalto, con el proyecto más firme ya del aeródromo. Entonces yo creo que es una buena noticia, que hoy día podemos visitar, que el avance de este proyecto ya se empina sobre el 16% y eso es muy bueno porque significa que dentro de los plazos vamos a poder tener este aeródromo terminado, que es la gran necesidad que tiene Linares y la gran esperanza también que tenemos cifrado para la provincia de Linares. Mario Mesa destacó la importancia de esta obra tan esperada por la zona para mejorar la conectividad de la región. Hay una frase muy simbólica que dice, obras son amores. Vengan a ver, estamos en plena ejecución junto al Ministerio de Oras Públicas en las tareas del cierre perimetral, movimiento tierra, a posteriori lo que significa la conservación de la pista del aeródromo de San Antonio con más de 850 metros lineales, lo que va a significar una mejora sustantiva en cuanto a la conectividad, no solamente de Linares, la provincia y del Maule Sur. Linares era la única comuna de la región del Maule, cabecera de provincia, que no tenía aeródromo. Y en ese contexto yo quiero aprovechar la oportunidad de ofrecer las disculpas del caso a los vecinos colindantes que producto de la polvadera han sentido que no han podido sacar su ropa para el lavado y otras. Nosotros esperamos que esta semana se termine lo que es la polvadera, estos trabajos que están generando algún grave inconveniente, pero que sin embargo es necesario para lo que significa un aeródromo para nuestra ciudad que después de más de 30 años por fin comienza a ver la luz. Junto al Ceremio de Obras Públicas Francisco Urán esperamos que los primeros días de septiembre se le pueda entregar a la comunidad este nuevo aeródromo de Linares para la provincia y el Maule Sur con el inicio de los vuelos populares para los que somos de Linares. Tenemos recuerdos muy lindos de cuando éramos pequeños y con esos mismos recuerdos queremos entregarlo a la comunidad a través de vuelos populares los primeros días de septiembre. Seguridad, rodaje y plataforma y señalización, conservación del cerco.